En evento académico en la Universidad Juan de Castellanos de la ciudad de Tunja, los integrantes de la Alianza Verde realizaron un foro sobre el tema del proceso de paz. El senador Jorge Eduardo Londón, entre los integrantes de este grupo político, ratificó la necesidad de permanecer con estos diálogos de paz. Este tipo de actividades se dará a conocer en más ciudades con el fin de ratificar la importancia que tienen los diálogos en este proceso que busca la paz para todos los colombianos.